¿Cuál es la alternativa más rentable para nuestros ahorros? Con independencia de la categoría de activo que vayamos a elegir para invertir, siempre es bueno preguntarnos cuál es la alternativa más rentable para nuestros ahorros. Históricamente, la inversión en renta variable ha sido la más rentable por excelencia. Esto es porque la renta variable tiene algo que la inversión en bonos o en bienes raíces no tiene, y es que una compañía tiene capacidad para generar beneficios, retener parte de esos beneficios, y reinvertirlos en el negocio, cosa que, por ejemplo, un trastero o una plaza de garaje no puede hacer. Pensemos que un dólar invertido a principios del siglo XIX en renta variable, a día de hoy se habría transformado en más de un millón de dólares, algo que no ha ocurrido con el inmobiliario, y también pensemos que la inversión en renta variable a día de hoy, gracias a la democratización, al acceso a los mercados financieros, es una inversión muy barata, podemos obtener una diversificación global desde muy bajo coste, y, sin embargo, en la parte del inmobiliario vamos a precisar de cierta capacidad de apalancamiento para adquirir el activo, y es una inversión más ilíquida que la renta variable, es decir, podemos tardar varios días, semanas o meses en deshacer nuestra posición. En el máster en finanzas con especialización en dirección financiera, tenemos módulos específicos que versan sobre la inversión en diferentes categorías de activos, y a los alumnos les damos la oportunidad, una vez entendida la teoría, de crear sus propias carteras de inversión, analizarlas desde un punto de vista estadístico y cuantitativo, y, finalmente, que sean capaces, aplicado ya a la vida real, de cómo plasmar esa idea teórica de cartera mediante la adquisición de determinados productos financieros. Más allá del punto de vista académico, de tratar de trasladar los capitales de unidades de gastos superhabitarias a deficitarias, lo que invitamos en el aula es al debate del alumno, sobre por qué es importante invertir. Al finalizar el máster, el alumno de finanzas de UDE está preparado tanto para la parte más ligada a lo que es controlling, es decir, contabilidad y gestión financiera, como también, sobre todo, a la parte que va más orientada a la planificación, análisis de la información financiera y también a la parte de captar financiación o, por supuesto, la parte de inversiones, que yo creo que es la más interesante y la que más aporta valor el máster para nuestros alumnos.